Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero mostrar un hermoso atardecer en un lindo y hermoso pueblo, San Pedro y San Pablo de Pascolula, un pueblo mágico. Ustedes pueden observar cómo se van yendo a los últimos rayos del sol, por los cerros. Miren qué bonito, qué hermoso se ve, yo lo disfruto al máximo. Observar, sentir la adrenalina de todo esto, me hace intensamente feliz. Miren qué bonito, todo natural, sin pinturas, sin químicos, nada. Todo esto que están viendo acá, es producto vivo de la naturaleza. Qué maravilla, miren el sol, cuajado de nubes, de nubarrones, creo que pinta helada, pero se ve divinamente hermoso. Como ustedes pueden observar, mis flores en casa, igual acá se las estoy mostrando. Todo hermoso, todo natural, miren, miren. Y es que yo me dedico a cuidar estas lindas flores para que, aunque estamos en pleno invierno, luzcan y todo se vea alegre, hermoso, porque a mí me gustan los lugares a donde hay vida, hay música, hay sol, alegría. Todo eso a mí me hacen inmensamente feliz. Miren qué bonito, ¿verdad? O sea que todo esto al ser humano lo hace muy feliz, pero tienen que buscar para disfrutar. Porque a veces nos amargamos, nos estresamos y decimos que ¿para qué hacemos todo esto? No tiene caso, no tiene sentido, pero tú solo caes en la amargura, en la depresión y pues no disfrutas de la vida. O sea, ven que la vida pues desgraciadamente es tan corta, por eso si no la aprovechas, no la vives al máximo, ya lo que fue hoy ya no volverá, solo forma parte del pasado. Y el pasado, obvio, no vuelve. Hay que vivir el presente alegremente, disfrutando, como yo lo estoy haciendo día a día. Yo se los estoy mostrando acá, todo es natural, cantando, entonando una canción. Igualmente, a veces en ocasiones yo me pongo a bailar. Yo los invito a suscribirse a mi canal, denme un like, activen la campanita, bonita y maravillosa tarde, noche ya casi, porque miren, ya no tenemos sol, se fue, así como se fue el día y lo que no hiciste hoy no lo volverás a hacer, ya no regresa lo que hiciste hoy. Vienen nuevas cosas, nuevas emociones, disfruten otro poquito, deleítense viendo todo este atardecer tan esplendidamente hermoso como yo lo estoy viviendo y disfrutando. Hasta la próxima, bonita noche.